Música Tras la captura de José Antonio Yepes, alias El Marro, efectivos del Grupo Táctico Operativo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, aseguraron un par de camionetas con blindaje artesanal en el municipio de Tarimoro. Durante labores de vigilancia y prevención sobre la carretera Tarimoro, a Paseo El Alto, cerca de la comunidad de Luapango, efectivos del Grupo Táctico, localizaron un par de camionetas tipo blindadas en aparente estado de abandono. Tras activar los protocolos pertinentes de actuación, se aseguraron una camioneta, marca Chevrolet tipo Cheyenne Pickup, modelo 2019, sin tablillas de circulación, así como una camioneta marca Chevrolet tipo Tahoe, sin tablillas de circulación, misma que cuenta con reporte de robo con fecha 10 de enero del presente año. Ambas unidades de motor cuentan con blindaje artesanal y pintura tipo camuflaje, mismas que fueron aseguradas por los elementos estatales y puestas a disposición de las autoridades competentes.